amigos muy buen día muchas gracias por seguirnos me presento soy su amigo el doc ira muchísimas gracias por seguir en su canal donde hablamos de medicina laboral me saluda el trabajo y todas estas cosas muchísimas gracias por seguirme por muchísimas gracias por verme por compartir estos vídeos por recomendarnos agradecer nuevamente a las personas que me han dado su confianza de toda la república mexicana por asesorarlos muchísimas gracias sus logros son los míos a todas las personas que han logrado estos derechos de seguridad social su pensión su invalidez que sus secuelas se le dictamine correctamente la pensión para su hijo muchas muchas gracias pero sobre todo gracias por serme por hacerme partícipe por darme esa confianza por dejarlos asesorar y solamente orientar y lo hacemos en base a la honestidad en base a la causa y en base al derecho siempre sencillamente como cuando como lo que yo les digo siempre no no vamos a pedir nada regalado ni vamos a exigir nada simple y sencillamente lo que se estipula la ley federal el trabajo lo que está estipulado la ley del seguro social realmente prestaciones médicas a base de honestidad a base de conocimiento de causa el día de hoy voy a traer les traigo un vídeo este vídeo que se llama generalidades de los dictamen que ofrece la seguridad social como es el dictamen ST3 que es el dictamen por secuela e incapacidad permanente parcial ST4 la incapacidad por invalidez enfermedad general y el ST6 el dictamen de beneficiario me voy un poquito rapidito para poder hablar abundar lo más de esos extensos temas que cada uno tiene su punto su importancia sus situaciones ahí que tenemos que que saber muy bien la primera que empezamos por el orden es el ST3 es el dictamen por secuela por riesgo de trabajo accidente de trabajo recordemos brevemente como aquí está en el vídeo te invito a verlos el riesgo de trabajo que es el formato de 77 lo vamos a calificar y lo vamos a encontrar en tres modalidades riesgo de trabajo en el lugar de trabajo riesgo de trayecto y riesgo en comisión cuando hay cuando sucede un riesgo de trabajo y este se califica en el instituto mexicano del seguro social se califica como si de trabajo y existe en la trabajadora en el trabajador una secuela física órgano funcional estamos por secuela toda aquella anomalía órgano funcional perturbación que fue causada por este riesgo de trabajo por este accidente de trabajo si si hay una fractura y no hubo una buena consolidación del hueso una buena unión si la persona ya no puede extender bien su extremidad su mano su pie en su pierna sus dedos por ejemplificar un poco no con las personas que sufren algún traumatismo en columna si alguna herida de las personas que suben accidentes automovilísticos caídas amputaciones todo eso sabemos que los accidentes que los riesgos de trabajo son circunstancias que en un tris aparece entonces este dictamen se va a realizar a todas las personas a todos estos trabajadores que sufren este accidente este accidente este riesgo y en esto se produce libera lo que es una secuela órgano funcional esta secuela se va a calificar conforme a la ley federal del trabajo artículo 514 es la tabulación primordial ahí si ustedes lo ven en su celular en su computadora ley federal del trabajo artículos 514 van a encontrar una tabulación desde la cabeza hasta los pies digamos y con cada uno de las circunstancias de los diferentes órganos del cuerpo anomalías patologías el porcentaje este porcentaje va unado al salario mínimo con el que se cotiza para tener derecho a este dictamen no necesitamos tener ninguna semana de cotización con un día con un minuto decía un maestro que el trabajador esté ya laborando y sufra el riesgo el percance ya tiene derecho a este dictamen la renomeración económica va a ser de manera mensual y se le dará si de manera mensual se le dará si esta es del 25 por ciento hacia arriba de desarrollo de incapacidad órgano funcional si es una un porcentaje menor como te repito que lo puedes verificar en este artículo de la ley federal del trabajo pues simple y sencillamente se le dará una remuneración económica que es un pago global aquí tiene derecho tiene derecho a que sus padres cónyuge e hijos que hasta los 16 años de edad y o hasta los 25 años de edad sigan asegurados excepto embarazadas eso lógicamente el trabajador sigue asegurado se le va a dar una compensación económica mensual la pregunta de los 69 millones que me hacen muchísimo y la puedo seguir trabajando puedo seguir elaborando si si puedes seguir trabajando si tienes este dictamen con tu mismo patrón con otro patrón o por tu iniciativa propia que pongas un negocio que te pongas a vender algo digámoslo así si puedes seguir trabajando qué pasa si tengo una un convenio con infonavit una casa de seguridad social una casa de infonavit bueno vas al infonavit llevas tu dictamen y vas a hacer un convenio está pasando por aquí mi contacto para asesorarte para orientarte me puedes escribir para leer este tu caso ya nos ponemos de acuerdo ya sea por llamada o por videollamada nos podemos este contactar ya para brindarte esta esta orientación ya primordialmente posterior que nos hayamos puesto de acuerdo con todo el gusto del mundo para orientarte este es en base el ST3 es el dictamen por secuela de trabajo el dictamen ST4 por enfermedad general recordemos que toda enfermedad general que va a liberar en el trabajador la invalidez órgano funcional que es esto el que ya no le permita al trabajador realizar sus actividades laborales y o el que ponga en peligro a un tercero pues bueno tiene derecho todo mundo todo trabajador tiene derecho a que se le realice este dictamen ojo tiene derecho a que se realice dictamen más no que se le autorice porque porque así como tenemos derechos tenemos obligaciones una de las circunstancias que tenemos bueno es de que hay que cumplir en ciertos requisitos del instituto mexicano del seguro social cierta valoración por el área de salud en el trabajo que está en gran parte componen la exploración física el interrogatorio físico el interrogatorio médico perdón y una serie de cuestionamientos que van enfocados a esta al proceso de invalidez si si este puntaje queda en el instituto es igual o mayor al 50 por ciento necesitas 250 semanas de cotización mínimas si este puntaje es igual o mayor al 75 por ciento necesitas 150 semanas de cotización para tener esta prestación económica esta prestación económica que de igual manera va a estar basada en tu salario de cotización se te va a entregar de manera mensual se te va a pagar de manera mensual igualmente tú tienes derecho a asegurar a tus padres cónyuge e hijos hasta 16 años 25 años si están estudiando acepta embarazadas y se te va de una remuneración económica mensual tu casa de infonavit si tienes haces un convenio con infonavit para que tu casa se se libere me puedes contactar para asesorarte todos los trámites y todo lo que tengas que hacer recordemos que el instituto nos puede dar dictámenes por un año dos años y de manera definitiva si igualmente es importante el que reconozcamos y el que siempre estemos en contacto con el trabajo con el patrón para que haya la comunicación yo siempre les digo mis pacientes no se peleen no discutan con el patrón siempre hay que tener la armonía siempre hay que tener la comunicación para que todo salga lo mejor mente posible y sobre todo yo sé que el paciente cuando llega ya al área de salud del trabajo ya recorrió un vía cruz trae el proceso de enfermedad para el proceso económico que ya se acabaron los ahorros que las incapacidades ya no alcanzan que el compadre ya no le presta ya no le contesta el teléfono que ya se acabó todo entonces aparte llega nunca falta el primo del amigo las personas que nunca saben nada de los procesos pero siempre les ponen la cabeza así no te van a dar nada te van a correr te están mintiendo te van a mandar nada esas personas mándenlas a un lado no les hagan caso asesores con personas que sepan vayan al área de salud del trabajo ahí muy amablemente les van a orientar les van a hay personas capacitadas ahí en el área los compañeros las compañeras están capacitadas saben les van a todas sus dudas se las van a resolver y o cuando los médicos de medicina del trabajo con personas con abogados les van a resolver todas sus dudas pero asesoren se con personas que sepan sí porque bien menos ponen todos nerviosas todos nerviosos de que no me van a dar nada me van a correr no me van a dar final no no van a prestaciones económicas me van a correr voy a perder mi casa bla 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 y el paciente ya trae un vía cruz ya trae un desmadre entonces me lo ponen todos nerviosos no hagan caso amigas amigos ascensores asesórense perdón con personas que sepan de su mayor confianza yo sé que muchos y lo correcto es que lógicamente esas personas van a cobrar un honorario lógicamente todos trabajamos por necesidad no conozco yo una persona que lo haga por hobby si no conozco una persona que lo haga por hobby todos tenemos necesidad de trabajo y todos andamos buscando correteando la chuleta correteando el bolillo como dice un amigo de ciudad de méxico entonces es importante el que usted es bien enterada bien preparado y que no tengan miedo estos procesos el que vayas lo hagas de la manera correcta si otra pregunta que me que me hacen mucho oye irla cuando me dan el dictamen temporal patrones como trabajadores me la hacen cuando me dan el dictamen temporal mi patrón me tiene que dar de baja no no se tiene que dar de baja porque una pregunta una pregunta que ella sola te da la respuesta porque ese tiempo le es le sirve como antigüedad al patrón al trabajador entonces es importante el hecho de que no se dé de baja por la antigüedad contáctenme son su amigo el doctor israel sus dictámenes son temas muy abundantes vamos a dejarlo en esta primera parte estoy a sus órdenes mando un fuerte abrazo dios los bendiga hasta la próxima amigas amigos amigas amigos como están soy su amigo en lo que es la su amigo israel hernández mesa médico especialista en medicina del trabajo en todas las cuestiones de pensiones incapacidades dictamen por secuela de riesgos de trabajo dictamen de beneficiario hijo todo lo que engloba la seguridad social amigas amigos en este vídeo parte 2 de generalidades de pensiones del ims con las nuevas modalidades de 2003 lo más actualizado lo más fresquecito te lo traigo como ya en la primera parte ya hablamos en lo que son el dictamen de 7 3 7 6 7 4 bueno vamos a ver las preguntas que me hacen más frecuentemente nuevamente les agradezco por ser para hacerme partícipe de su logro son muchas las personas que me escriben whatsapp con las que hacemos llamadas videollamadas correo electrónico con las que aceptan nuestra asesoría nuestra orientación en todo el país y cada vez son más personas las que logran este su pensión como yo siempre digo lo justo no pedimos nada regalado simple y sencillamente lo justo cada vez son más personas de todos los estados nayarit calisco michoacán chihuahua ciudad juárez bastantes personas chihuahua veracruz baja california norte sur en tijuana nuevo león ciudad de méxico estado de méxico no puede quedar atrás veracruz en todas en los de los 32 estados casi estamos en 30 nos falta nada más chiapas y oaxaca estamos muy contentos gracias aquí están pasando mi correo electrónico el teléfono whatsapp de contacto llámeme contáctame para una asesoría ya ustedes deciden si lo hacemos de manera telefónica de videollamada y o una llamada ya ustedes me dicen y pues bueno nos ponemos de acuerdo recuerden que todo este mes de enero estamos brindando un descuento para todo ese tipo de asesoría sea asesoría personal o sea asesoría empresarial el st3 generalidades que es el st3 el st3 es el dictamen que llega a consecuencia de un riesgo de trabajo el riesgo de trabajo recordemos que hay tres modalidades riesgo de trabajo en el lugar del trabajo en trayecto que tiene que ser lógico directo del domicilio al trabajo y viceversa sin ninguna desviación el riesgo de trabajo en comisión cuando eres turnada turnado alguna comisión que te manda tu patrón muy bien cuando hay un riesgo de trabajo accidente de trabajo que sería en el formato st7 y que ya se calificó y que de él depende una secuela se va a hacer el dictamen st3 este dictamen st3 por lo regular viene de dos años se da de dos años mientras que de derechos vas a tener que beneficios se te va a dar un apoyo económico mensual tú como derecho habiente tu cónyuge padres e hijos hasta 16 años y o hasta 25 años excepto embarazadas quedan con seguridad social sin atendiendo todos sus beneficios del seguro social consulta medicina se ocupan alguna cirugía todo eso estudios todos si en este trabajo en este dictamen st3 la ley si te permite que sigas trabajando si tu enfermedad si tu secuela te permite puedes seguir trabajando con tu patrón con otro patrón o en un negocio propio quien decide si tú trabajas solamente tú si te sientes con la capacidad de hacer tu trabajo y siempre y cuando no pongas en riesgo entre la integridad físico mental de terceros que no pongas en riesgo la integridad de tus compañeros de trabajo que por no poder hacer las las cosas no porque no lo quieras sino por tu proceso de salud no puede hacer tu trabajo normal pueda que otra persona entre en peligro si muy bien a los dos años se te va a revalorar si ésta ya te la dan de manera definitivo pues bueno como en tu nombre dice ya el apoyo económico va a ser vitalicio de por vida igualmente tu patrón está obligado por la ley federal del trabajo la ley del seguro social a darte un finiquito si vas a seguir continuando recibiendo tu mensualidad tienes otra pregunta que me hacen mucho tengo derecho a guinaldo a bonos tienes derecho a guinaldo a bonos a todo eso dependiendo el tiempo lo correspondiente al tiempo que trabajaste en ese año si en ese año de que ejemplo si te lesionaste el 15 de febrero y trabajaste del 1 de enero al 15 de febrero y ya te dio en tu dictamen 16 de febrero tienes derecho al equivalente a esos 45 días a ese año que elaboraste que trabajaste es muy importante que siempre estés en contacto con tu patrón con tu patrona que estás en comunicación si tienes sindicato igualmente con tus compañeros sindicalistas hay que avisarles para que todo marche a la perfección es importante el que tengas tus documentos en orden legibles limpios seas ordenada ordenado en tus consultas en tus estudios vayas a tiempo a ellas porque acuérdate que cuando es una revaloración tienes que presentarte tres meses antes ya sea s t3 o s t4 otras de las circunstancias y viendo el s t4 el s t4 que es es el dictamen que se genera a partir de la enfermedad general cuando es un precio un proceso de enfermedad que ésta ya no te produce seguir ya no te puede ya no te permite seguir trabajando son volviéndote como tú puedes y presentas una invalidez una limitación funcional se te hace este dictamen para tener derecho este dictamen tienes que tener cotizadas mayor o igual a 250 semanas de cotización de manera vigente se te hace tu dictamen si tienes una puntuación en los en el proceso interno que tiene el instituto el instituto mexicano del seguro social el ims de 50% y o más eres apta se te va a dar tu dictamen cómo puedo liberar mi crédito infonavit ya tengo mi dictamen siempre y cuando el porcentaje de tu dictamen sea mayor al 55% cómo puedo liberar tu afore el proceso de afore el proceso de afore se puede liberar contáctame para orientarte para asesorarte en ese proceso este se puede liberar cuando ya es un dictamen de manera definitiva ahí hay un rubro que se puede y liberar es muy importante te repito que todo lo tengas en orden que todo lo tengas a la perfección las actas de nacimiento de tus hijos de tu señor esposa las tuyas de tu esposo sí y todo tu crédito que tengas de manera lo más clara lo más ordenada posible otra otra circunstancia yo me atiendo de manera particular eso vale para un dictamen dentro del ims no puede ser orientativo pero no es de manera decisivo en el marco jurídico lo que importa lo que interesa lo que seguía salud del trabajo medicina del trabajo del instituto es lo del instituto valga la rebundancia los estudios privados atenciones médicas particulares únicamente son como tienen voz pero no tienen voto no me agarró de esa frase que lo dijo un maestro en una en un congreso tienen voz pero no tienen voto únicamente es como consejo para el médico o la médico de medicina del trabajo es muy importante que repito amiga amigo me voy un poquito rápido porque son muchas sus preguntas que me hacen son muchas y trato de responderles a todos a todas las personas que me escriben meternos en responderles porque bueno a muchas personas que pagan su servicio de asesoría pues bueno les lógicamente tienen la prioridad y nos tardamos un poquito en eso pero trato de responderles a todas a todos ya sea correo electrónico ya sea el whatsapp o ya sea alguna otra vía por la que nos contacten es importante que siempre este estuvo en comunicación con el patrón patrona porque y para qué porque durante los dictámenes parciales temporales de dos años no se tiene que dar de baja al trabajador no se tiene que dar de baja al trabajador porque para que porque ese tiempo le sirve no le sirve cuenta por ley como antigüedad para el trabajador no lo mismo tener cinco años de antigüedad a tener siete años de antigüedad porque no lo mismo pero como dice la ley federal el trabajo para el finiquito son tres meses de salario lo que será de finiquito más un año por un mes de sueldo por cada año de antigüedad son tres meses de salario más un mes de salario por cada año de antigüedad entonces si el paciente tiene siete años de antigüedad ejemplo pues bueno se le dan el equivalente a tres meses de antigüedad más sus siete meses equivalentes a cada mes sí qué pasa y como solicito el dictamen de beneficiar o hijo de beneficiar a hija este dictamen es un dictamen humanista que es para las personitas que nacen con algún proceso de salud con alguna capacidad diferente que no se pueden valer por sí mismas por sí mismos si personitas con síndrome de down personitas con algún retraso mental con parálisis infantil con alguna enfermedad con la que no se van a poder desarrollar y valerse por sí mismo si su mamá si su papá el día de mañana falta pues bueno ellos ya se quedan con ese dictamen con ese dictamen de beneficiario cuando se solicita este dictamen a partir de los 16 años de edad aquí en la edad a todas las las y los hijos de derechavientes activos trabajadores activos hay muchos casos que me han requerido que el agüelito el agüelito estuvo asegurado asegurada y quieren asegurar al nieto ahí no se puede desafortunadamente no se puede no este esto es por lo tanto esto engloba estos 10 minutos amigos estas pequeñas generalidades en este pequeño resumen en esta pequeña charla soy su amigo el doctor ira contáctenme ahí está mi whatsapp ahí está mi correo electrónico ya nos ponemos de acuerdo para asesoría en videollamada en teléfono este por correo electrónico recuerden que tienen les aplicamos un descuento bueno trabajamos ahí con un grupo de abogados con un grupo de contadores por cierto de las gracias al colegio de contadores de Tepic de aquella hermosa ciudad que nos invitaron a dar una charla sobre la prima de riesgos de trabajo muchísimas muchísimas gracias y a ti que nos ayude que nos escuchas que nos ves si tú sabes de alguna persona que esté en este proceso de invalidez pues sugiere el canal suscríbete comparte el vídeo para llegar a más y a más personas estoy muy contento muy contento que gracias a dios y ustedes por la confianza cada vez son más las personas que nos tienen la confianza para una asesoría para una orientación y más contento porque esas personas logran su objetivo sin embargo seguimos y seguiremos trabajando por y para ustedes estoy a sus órdenes un fuerte abrazo dios los bendiga nos vamos en el próximo vídeo que espero hacerlo lo más pronto posible gracias a ustedes gracias a dios tenemos mucho trabajo pero con todo el gusto del mundo nos vemos muy pronto un abrazo bendiciones su amigo el dogirra hasta la próxima